José Ignacio Tela, hay que tranquilizarlo estos días porque está de emoción en emoción y queremos escucharlo. Gracias Antonio, autoridades presentes, Cristina, muchas gracias por su colaboración por el libro. Marina, siempre predispuesta, autoridades presentes, socios, hinchas. ¿Y cómo nos vamos a vivir de emoción en emoción, Antonio? Bueno, si el Polanco no deja de sorprender, yo creo que a ninguno de nosotros en ningún momento se nos podía pasar por la cabeza esto. Sabíamos que estábamos presentando, estábamos presentando un libro de un valor incalculable para la memoria, para todos aquellos directivos, dirigentes, socios que han pasado por la institución hace 100 años y más de 100 años. Sabíamos que en ese libro va todo el compromiso del pasado, del presente y del futuro también. Este libro, cuando lo lean los chicos del futuro tienen que ver, ahí está clamada la historia de Americano en cada foto, cada página, en cada rincón, todo lo que hicieron por Americano. Como venimos diciéndome estos días, hoy nos toca disfrutar esto, pero no es obra de la casualidad. Si hoy estamos acá es porque alguien comenzó todo esto. Y han transcurrido, como decía Duchi, caminos sinuosos, caminos dificultosos para el Polanco. Si lo sabremos, ¿no? Y hoy, culminarlo de esta forma, con el marco de público que hay, la verdad que da escalofríos, es cierto. Da escalofríos, vamos a tratar de tomarlo con mucha serenidad, mucha responsabilidad. Que cada uno se sienta identificado dentro de ese libro, por más que no esté en una foto, no esté en un párrafo. Es imposible cumplir 100 años y nombrarlos a todos y que todos estemos. Pero en cada uno y en cada de esos, atrás de esa foto, de esa gente, están los héroes anónimos, como escuché a alguien la otra noche que decía. Los héroes se visten de los que tienen la figura, los que salen en la foto. Pero detrás de ellos, en estos 100 años, imagínense la cantidad de héroes que pasaron por el club. Esto, simplemente nos queda mucho más que agradecer a toda la gente que colaboró. Cada granito de arena, cada palabra, cada párrafo que aportó para esto, cada foto que aportó para este libro. Y también vamos a tener una muestra donde ahí también se va a ver, del principio al fin, estos 100 años de Americano, también una obra titánica de todas mujeres. El libro, todas mujeres, fotos, todas mujeres. La mujer de Americano... La mujer de Americano siempre respondió, siempre, siempre. Estamos orgullosísimos de ustedes tres. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Solo nosotros sabemos el esfuerzo, el empeño que le han puesto a esto. Las chicas de la foto también. Para culminar, simplemente, lo que vengo diciendo en estos días. Somos unos privilegiados de vivir esto. Disfrútenlo. Disfrútenlo, que no lo vamos a vivir más. Hoy nos toca a nosotros. Recordemos aquellos que no están. Pensemos en todos los que están. Y no nos olvidemos del futuro que, sin duda, Americano va a ser mucho más grande de los países. Muchas gracias. Disfrúten de todo lo que se han hecho. Si le prestaron atención, dice José Ignacio, americano, va a ser mucho más grande todavía de lo que es hoy, al cabo de 100 años. Es una frase, pero más que una expresión de deseo, es una realidad sin dudas. Quiero invitar a hacer uso de la palabra a nuestra senadora, a Cristina Berra. Sí, Cristina. Sí. No se puede negar. Cristina tiene mucho que ver también con esta realización. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Un placer. Un placer estar aquí presente con todos ustedes para vivir estos que son momentos inolvidables. A José Tell y a quienes lo acompañan en la Comisión Directiva del Club, mis felicitaciones. Mis felicitaciones por el largo trabajo, porque los conozco, porque sé que día a día ponen mucho de ustedes. Gracias, Marina, por compartir también esta noche, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y a todos los presentes, a los que vinieron seguramente, como dije, a vivir este momento inolvidable. De chicas siento un orgullo enorme, porque ustedes seguramente representan a todas las mujeres que de una manera u otra vivieron para el club. Un club siempre se forma como para, qué sé yo, para un deporte, que es el fútbol. Y después vienen los demás. Después vienen los complementos, vienen otras disciplinas. Y la gente va pensando que el club necesita progresar. Y como decía recién José, ¿cuántos insabores? A veces muchos insabores. Pero lo importante es el crecimiento que fue teniendo este club. Que está a la vista, que no vale la pena mencionar algo, porque ya se destacó por mérito propio. Y yo me imagino a los primeros, a esos pioneros, como digo siempre, que un día a lo mejor se reunieron para pensar en que esta localidad debía tener una nueva institución. Una institución que, como son todos los clubes, son lugares importantes, demasiado importantes. Son lugares de contención, donde las vivencias son del día a día. Y como decía también José, cuánto agradecimiento, no solo a los simpatizantes, sino también, por supuesto, a los socios. Si no asocia un club, no puede ir adelante. Nosotros desde el lugar que ocupamos, hacemos lo posible, por darles una mano a los clubes de toda la localidad del departamento. Pero a veces estamos siempre con esa deuda pendiente, porque no es fácil. Pero este club ha tenido un apoyo importante, que como dije recién, es el apoyo de los peregrinenses. Los socios, los peregrinenses en general, deben sentir hoy un gran orgullo de lo que significa el club americano. A seguir creciendo, a seguir trabajando juntos, a seguir apoyándonos. Y a seguir, por sobre todas las cosas, respetándolos. Creo que el respeto va por sobre todas las cosas. Y saben que siempre van a contar con mi respeto. Chicas, una vez más, felicitaciones. Me imagino lo que debe haber sido plasmar cien anio de historia en pocas hojas, porque a uno le parece gordo el libro. Pero no lo conozco, pero me imagino cuántas vivencias, cuántas anécdotas, cuántas cosas lindas. Así que, ahí es por más. Gracias. Gracias por tenerme en cuenta. Porque está bien importante. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra senadora Cristina Berba. Desde el comienzo mismo de su gestión, Marina Gordioni estuvo junto al club americano. Va a seguir estando a la par de americano, pero lo más importante es que está. Bienvenida. Te escuchamos. Te invitamos a hacer uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches. Sí, como decía Cristina, al que le toca último, pierde, porque ya lo dijeron todo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Felicitar, felicitar a las chicas. La verdad que, también como dijo Antonio, como dijo José, no es fácil plasmar 100 años de historia en un libro. Son muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que deben haber tenido que contar y tratar de seleccionar lo mejor. Conozco, conozco muy bien a Ivana, sé cómo ella escribe, a las chicas también. Sé que, sin duda, va a ser un libro muy emotivo para todos, no solamente para los hinchas de americanos, sino para todos los pelegrinenses. Entonces, felicitarlos, felicitarlos a todos. La verdad que a mí no me sorprende que el gimnasio, que el salón esté repleto, porque sé que el hincha Polanco acompaña cada una de las actividades que se realizan desde el club. Y, sinceramente, quiero felicitarlos. Felicitarlos por estar presentes en cada una de las actividades que se realizan desde aquí. Felicitarlos por acompañar siempre a la institución. Y, bueno, alentarlos a que sigan, a que sigan así. El club ha crecido enormemente en los últimos años y eso no es algo que nos sorprenda. Es el trabajo arduo y continuo de no solo el grupo de directivos, que hoy les toca estar presentes en este centenario, sino de directivos que ya vienen anteriormente, pero fundamentalmente de todos y cada uno de los simpatizantes, de los hinchas, de la gente que trabaja en la institución para cuidar de las instalaciones y para hacerla cada día más grande. Les agradezco la invitación. Es un placer, como presidenta comunal, pero también como peregrinense, poder estar celebrando junto a ustedes este camino al centenario. Así que, una vez más, muchísimas gracias por haberme invitado. Y, obviamente, como le decía José, a seguir disfrutando de todas las actividades que están planeadas para este centenario, porque, como dijo él, no lo vamos a volver a vivir. Así que, a disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.